La cárcel Juana Núñez en Salcedo no es una cárcel común, ya que cualquier persona que se encuentra privada de libertad, uno de sus sueños más ansiados es encontrar la forma apropiada para recuperarla. Es por ello que acá te ofrecen un sistema de reinserción socio familiar, útil y productivo, para así hacer el camino durante el tiempo que debas estar interno más llevadero. Tenemos el Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria, que es una entidad que nace con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad de la provincia Hermanas Mirabal y de algunas provincias de la región. Esas condiciones de vida van mejorando a medida que los internos aprenden diversos oficios dentro de este novedoso e impactante sistema que involucra no sólo al gobierno, sino empresarios de la zona, la sociedad civil en su conjunto y personas de buena voluntad. La experiencia ha sido muy vasta porque nuestra provincia ha asumido la reforma carcelaria, pero nuestros internos no sólo cumplen un tiempo privados de libertad, encerrados, sino que son personas que vienen con una conducta y salen con una muy diferente. Una vez el interno llega a este recinto es recibido por una psicóloga, que les evalúa para conocer todos los aspectos de la vida del privado de libertad, desde los componentes emocionales, salud, aprendizaje, educación y habilidades y destrezas para los diferentes trabajos. Vale decir que esta cárcel de Salcedo aún no pertenece al nuevo modelo penitenciario, pero trabajan como si lo fuesen. Varios internos cumpliendo con los requisitos para tales propósitos salen a las calles a ejercer diversos oficios en horas de la mañana y luego retornan a sus celdas finalizada la tarde. Me ha ido bien, está ahí, el privilegio de libertad no es nada bueno, pero aprendí muchas cosas aquí que no sabía en la calle. Sí, aquí en el centro ha sido algo satisfactorio en el sentido de que, aunque estamos privados de libertad, hemos podido conocer personas que nos brindan la mano amiga para nuestro desarrollo. Los internos que no están en las calles, en labores diversas, siempre viven ocupados en el recinto. Acá son varias las labores a desarrollar, desde carpintería, evanistería, peluquería, agricultura, hasta una deliciosa y muy productiva panadería. Yo realizo en la panadería, trabajo en la panadería. La experiencia de trabajar en este lugar ha sido para mí como una terapia espectacular. Me desenvuelvo ahí en el área de herrería y en la crianza de conejos. Aquí ellos le dan un trato a uno excelente, porque aquí uno tiene muchas oportunidades de crecer. A pesar de que uno está preso, tiene oportunidades de adquirir mucho conocimiento. La cárcel de Salcedo fue construida en 1937 para albergar una población carcelaria de 60 personas, pero actualmente casi se triplica esa cantidad. Cuando a uno le pasa un fracaso que todo terminó, entonces lo que tenemos que sacar de lo negativo es algo positivo. En ella se está trabajando desde hace ya más de 10 años para que la sociedad pueda recibir un ciudadano, una ciudadana apta para vivir en ella sin mayores traumas. Acá cada historia es diferente y cada interno llegado por diversos motivos. ¿Por qué estar aquí? Un pequeño problema familiar. Estoy acá por un problema, un conflicto que hubo en mi lugar de nacimiento. Ahí estamos aquí para reinterciarnos en la sociedad nuevamente. Acá tengo 10 años y un mes. ¿Dónde te acuerdas de un poco acerca de la violencia entre familiares? Homicidios. La idea no es juzgarles, más bien vernos reflejados en cada vida de esos seres. Cada uno de ellos lleva su cruz a cuestas y acá lo que se quiere es hacérsela más ligera. Por eso necesitamos tener una sociedad menos violenta y desde aquí es que nosotros entendemos que podemos lograrla. Esto es una experiencia de la provincia de Hermanas Mirabal con el apoyo de las instituciones que ya te mencioné, pero sobre todo con el apoyo de los internos. Para nosotros es elemental la actitud que ellos tengan hacia las cosas que realizamos. Si no estuviesen los internos deseosos de cambiar sus vidas, aseguro que las autoridades de esta cárcel Juana Núñez en Salcedo no lograsen todo lo que hasta el momento están logrando. Ellos quisieron enviar desde su propia realidad un mensaje a la sociedad. A nuestros hijos lo primero que hay que inculcarle valores, porque lamentablemente los valores se han perdido. A esa juventud que está afuera y yo le invito a tratar de no delinquir. Que traten de portarse bien en la calle, que esto aquí es duro, pero aunque ya después de que uno está aquí ya tiene que enfrentarlo, pero no es fácil. Si se logra que cada interno regrese a la sociedad con una mentalidad diferente a la que entró el sistema penitenciario, se estará brindando seguridad a toda la nación. El Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria está haciendo Camino al Andar, un ejemplo vivo de practicar con obras y buenas acciones. Gracias. Gracias. Gracias.